Nunca podrás amarme, vivo solo en la tefer, nunca podré decirte cómo eres. Nunca podrás tocarme, solo verme en un papel, no dejes de mirarme en la pared. Yo nací para ti, soy del perteneo rico, te daré un suruco, soy un tipo siente, y vos soy tan virgen para mí. Frótamo de la spierna, lloramos la capilla, un amor de chicasco.